La historia nos ayuda siempre, siempre, a entender el origen de los conflictos que se han extendido y tienen una evolución muy importante en la actualidad. Por ejemplo, lo que ocurre entre China y Taiwán, un conflicto bélico que nació en 1949, mira. En los últimos años, la tensión militar entre China y Taiwán se tensa cada vez más. El conflicto no parece tener una solución a corto plazo. China, inclusive, amenaza con invadir la isla y Taiwán, apoyada por Estados Unidos, ensaya posiciones de defensa y contraataque. Taiwán inició este lunes las maniobras Hang Hwang, los ejercicios militares más importantes de la isla, que en esta ocasión incluyen escenarios de combate más realistas con el objetivo de preparar a las tropas ante una potencial invasión de China. Otro de los focos principales de los ejercicios Hang Hwang será probar la resistencia de la cadena de suministro taiwanesa frente a un intento de bloqueo por parte de China. El conflicto entre China y Taiwán tiene sus raíces en la Guerra Civil China, que terminó en 1949 con la derrota del Partido Nacional Chino, también conocido como KMT, y la Proclamación de la República Popular China, liderada por el Partido Comunista Chino. El Partido Nacional Chino fue fundado en 1894, gobernó China desde 1928 hasta 1949, cuando perdió la Guerra Civil China ante el Partido Comunista de ese país. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Taiwán, que había sufrido la dominación japonesa desde 1895, fue restituida a China. Pero la Guerra Civil, ocasionada por el KMT y la intervención del gobierno y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que llevaba a cabo su política de estrategia global de la Guerra Fría, pone nuevamente sobre el tapete el problema de Taiwán y la isla que una vez más queda aislada del continente. La Guerra Civil, en la que se proclamó vencedor el Partido Comunista Chino, hoy presidido por Xi Jinping, dividió el territorio en dos, la República Popular China, en el continente, y la República de China, en Taiwán. La comunidad internacional reconoció a la República de China como el gobierno legítimo de China hasta 1971, cuando la República Popular China obtuvo el reconocimiento de las Naciones Unidas. La mayoría de los países, incluyendo los Estados Unidos, no reconocen a Taiwán como un Estado soberano, pero mantienen relaciones informales con la isla. Es más, Estados Unidos, por una situación geopolítica, está alineada a Taiwán y hasta le proporciona equipamiento militar. Como contrapartida, la Rusia de Vladimir Putin estrecha sus relaciones con China. La República de China en Taiwán se considera una entidad política y social diferente a la República Popular China, con un sistema democrático y capitalista, mientras que la República Popular China es una república socialista. China continental ha propuesto la reunificación pacífica con Taiwán bajo el principio de un país, dos sistemas, pero Taiwán ha rechazado esto y busca mantener su independencia. Ambos países han experimentado un notable desarrollo económico, con Taiwán convirtiéndose en la decimacuarta potencia comercial mundial, y la República Popular China, convirtiéndose en una de las mayores economías del mundo. En Taiwán, el KMT ha sido el partido gobernante durante la mayor parte de su historia, aunque en las últimas décadas ha alternado el poder con el partido democrático progresista. El conflicto principal entre China y Taiwán se centra en la soberanía de Taiwán con China, considerándola una provincia rebelde que eventualmente debe unirse al continente. Actualmente Taiwán es gobernado por el partido progresista democrático. Tiene una postura general a favor de la independencia de Taiwán, y la eventual abolición de la constitución de la República de China para crear la República de Taiwán. Y eso es lo que preocupa al presidente chino, que no oculta sus intenciones de invadir la isla. Es más, su poderoso ejército, con capacidad nuclear, ensaya variantes de invasión a Taiwán y hasta un aislamiento y bloqueo a través de drones. Las maniobras Han Kwan de este año se desarrollan en un contexto de tensión entre Taipei y Pekín, ya que las autoridades chinas ven al nuevo presidente taiwanés William Lai como un secesionista y un alborotador, por lo que han recrudecido su tono contra Taiwán en los últimos meses. En la actualidad, la tensión militar entre China y Taiwán es alta, con China realizando ejercicios militares cerca de Taiwán, y Taiwán aumentando su gasto militar. Ha habido algunos intentos de diálogo político entre los países en disputa, pero no han llegado a una resolución de un conflicto que, al menos por ahora, está lejos de solucionarse y escala cada vez más. ¡Gracias!